El diablo, el diablo, bro Quiero quedar un fuerte quilombo conmigo Que no me dejes gritar solo Porque ya saben Ahora si mi gente ¡Arranca la Copa! Ahora si, bro Ahora si, gente ¡Arranca la Copa, bro! Ahora si, hermano Me presento Mi nombre es Julio Para quienes no me conocen Host de esta hermosa competencia Integrante de esta hermosa underground Que tiene Argentina en este momento, bro Muchísimas gracias, bro ¡Buen aplauso! Ahora si Les voy a contar igualmente Que hasta ahora estoy acá yo solo Pero en realidad tengo una persona Que está a mi lado Cada fecha Cada competencia Es una persona increíble Ella es Creadora de contenido de Red Bull Ella es La reina de la sonrisa gigante Un fuerte, fuerte yo Para Camila Valiente ¡Esto no tiene sentido lo que está pasando El clima que se está viendo hoy No se compara con las anteriores fechas Porque la gente que va a estar acá Y todo el cypher que se vivió Está increíble Bro, para mi un placer Compartir contigo esta fecha de nuevo Pero Esta fecha es de Tres ¡Triplice! ¡Triplice! ¡The Battle Triplice! Ustedes dijeron ¿Qué significa? Yo también lo dije Pero me lo explicaron después Bueno, bro Pero resulta Que nosotros también tenemos Nuestro tercer integrante Porque nosotros no podemos estar solos ¡El tridente, bro! ¡El tridente, bro! ¡Un fuerte aplauso para ¡NICE QUEEN! 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 Tres integrantes del equipo de acá Digamos, del cypher, ¿no? Te cuento que sí Tengo como tres posiciones ahí Que están libres todavía Nos tenemos que meter en el mercado de pases Y ver que encontramos ¡Bravo! Ok, lo tenemos antes Primer jurado de la tarde Ok, tenemos Organizador de DEM Battles Argentina Directo desde Info Freestyle Un rey, gente Necesito que hagan un fuerte ruido ¡Para Valentrín! ¡VALENTRÍN! 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 Segundo jurado Segundo integrante De estos tres jurados Que van a estar deliberando Hoy en la fecha, bro El es guionista El es director El es jurado de Cultura Rap El es jurado de Gold Battle El eje de la rima Van Freestyle Sin más Un fuerte, fuerte yo ¡Para Maxi! ¡VALENTRÍN! 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 Ya sabiéndolo, pero yo lo único que les voy a decir es que cuando yo les digo el yo, ustedes me dicen el yo, ok, como ya saben todas las fechas, pero esta vez lo vamos a hacer con un beat, bro, vamos a rapear todos juntos, ok, corta la bocha, hermano, el yo, el yo, bro, me sigue Ernesto, bro, me sigue, bro, tomo, tomo, no escucho y tiralo, bro, a ver qué onda. ¡Wow, wow, 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 El yo, el yo hermano Demantes Argentina, esto es una locura bro Muchísimas gracias bro Hola si bro, estamos Demantes Argentina Vale, tri, dame la orden bro El yo hermano Ah ok Van a ser 40 segundos Solo ida, cada competidor Cada competidor va a rapear 40 segundos De ida en el primer round, octavo de final Y listo, si hay réplica La réplica va a ser 4x4 de 4 entradas Y un competidor por equipo Entonces si hay El caso de segunda réplica es 4x4 Dos entradas por competidor Con los dos competidores restantes Que venga Nacho, el CHDR Colo, LK Chepi Creptos, Crudo Y H Termina Nacho, el CHDR Y cuando empiezo El chepi Chepi Tres, dos, uno Tres, dos, uno Alfa, papa, todos estamos iguales Pero ahora, compa, no te escuchas en cypher La papa a mi no me da dificultades Tengo la garganta seca por escupir mil verdades Tres, compa, no me confundo Tu creencia nace de la ciencia de lo absurdo Chicos, sea agradecido con este mundo Que la llave de tu hogar haciendo ruido Un himno al vagabundo Entendés como es, hermano Tengo el corazón abierto y los puños cerrados Voy derecho a hacerlo El destino está tan inquieto Que los relojes se sienten violados Última Y esa es la vaina Al corazón abierto Con razón me queda tiempo Entendés como es Porque no puedo privatizar lo que siento Ahora ustedes entiendan que es esto Entendemos mucho Tenemos el corazón Por eso lo interpretamos bien No soy enojón La pregunta es ¿Por qué quieres salir campeón? Si yo solo soy un peón La reina está ocupando un lugar Que no se merece Pero bienvenidos Terminamos el lunes 13 Cuando menos quieran Yo no quiero que festejen Somos todos laburantes Ninguno es jefe Jérgen se quiere rematar Porque hay 300 que hace rato Están gritando libertad Y yo soy de Puglia Solo para improvisar La batalla cara nuestra Solo antes de empezar Me están mirando Soy el H-Blow No cambio de personaje Y soy bien cabrón Si te cortas mierda La segunda no hay opción La primera es la traición La segunda improvisación Más vale que somos todos obreros Y nadie es jefe Pero cuando vos sos piola Tenés un par de giles Que te obedecen Es corta Este pibe no lo sabe Y me habla de lunes 13 Porque se confunde con la flecha Y la flecha Va el derecho Y leo carece Le doy Este que me habla Le parto el coxis Así es la osis Le hago mala praxis Es sintaxis El isma es enfermero Y te da la dosis Y tenés mucho la papa No tenés tuberculosis Les doy en el coxis Low key Soy un OG Rapeame de frente No seas tan loggy Como estos giles que se ponen las gafas No quieren mirarme a los ojos Porque saben que lo que hacen es una estafa No tienen ni confianza en sí mismos No son soldados de un tranza En la balanza siempre hacen lo mismo Nunca te ni vendí Nunca me la escribí Siempre free Siempre estuve acá Y siempre representé lo que yo vendí Los lentes lo uso porque el brillo Lo tengo yo Adentro mío Habita un sol No el H-Flow Que R-Negro cuando me puso los lentes Desapareció Porque él no es enojón Tenés razón El H-Flow no es enojón A esa cara le faltan dientes A ese cuerpo un corazón Ella hermano yo Tengo en la cabeza El peso de conciencia de tener razón No puede ser lo que les digo ¿Por qué no me gritan? ¿Por qué soy desconocido? ¿Qué le parece? Al piola lo obedecen Usted le creen a él Por estar en FBS Tómatela Están todos requebrados Vete Esto no va para la gente Esto va para el dios en mi mente Yo vengo a decírtelo Que los callados sienten Sienten no tienen flow Que no se paran panas en la situación Tienes razón A él le falta un corazón Entonces yo te arranco el tuyo Y te lo regalo a vos Compa Así de corta se lo hago Me manifiesto En esto yo como un vago Estás viendo la realidad No es nada claro Con quienes te obedecen Y estás acompañado El Dios les dese Vamos a caminar del cielo Y la cautivese Y de eso se me orgullece Un fantasma que ni sale Y otro que ni aparece Me queda una más Y bueno va de onda Ni quería contestar Esto es freestyle Lo de ellos no En un cypher afuera No saben de que hablar Oye bro Que yo no salgo Que te pasa feo Pasa que tu cara de esquilo Entra donde yo cachivacheo Estoy con mis compas Siempre colorreo Y porque estamos lindos Nos persiguen lo feo Y vos Venia aca vos Pedazo de mogolico Que te metis como a lejos Uy saque y rapeas como un católico No pasa nada Se me pasa siempre Cuando estoy alcohlico Pero la levanto y me la luqueo Es tan anecdótico Me la bajo toda Los guachos saben que acá Que yo soy un ejemplo de persona Lo mío tan maduro que Maradona La guacha no toma Hasta que me pago una bolsa Y pasa media hora Última No toma Una bolsa de caramelo No piense mal que somos raperos No tomemos ¡Ah! Que asusten mis amujeros Que si la guacha está linda Me hago tirar la goma Se me remite ¡Ahhh! Agua! El chabó no es consciente El chabón no es consciente Y modula todo así re mal Que onda Tutti Sos el pariente Dijo de puta Soy un rapero diferente Para que lo entiendan Pego fuerte desde siempre Guacho Yo soy re rapero Vos tenés un par de giles que te obedecen y te dijeron vos sos mamochos, arrancá primero Mirá, te mandaron ellos, te mandaron ellos Yo rapeo repiola, me estoy rompiendo el cuello Yo soy el colo, el malafaca Y represento Quilmes, lo llevo hasta el LALAT ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En esta forma, en el dueño de la plaza El chabón no tiene mérito, es sumogónico Si te explicas, vos te tiraste la borra solo para tirar esa, acto estúpido ¡Cambio! Y los guachos le faltan actitud El meidera lo mejor del sur Este no, cae por el hood Se amanece y desayunando cereal y yogur ¿Qué decís, guachín? Vos no estás afilado Es más, contra mí, ya estás re complicado Tus compañeros no son buenos No modulan nada Se pierden en todo por las que me ignoraban, ¿eh? A mí ningún santo me reza Pero esas se las rezan y las piensan Porque, tío, las ideas la condensan Y el ambiente ahí, que se enfurezca Que acá, de veras, la gente crece Que el rap no me obedece, mientras los giles le crecen Un poco más, la lengua que grita en tregua Que está cheguas, hoy me obedece No sé qué mierda que ahí quiere flasher HDR, hablamos mal Pasa que la grandemente piensan igual Aparte, la violencia es un idioma universal Así que, guacho, recién empieza Nega, este tipo es de vera Este rapper de veras Nene, casi se rapea Another level Te duele que ese es tu problema El mío no, claramente Como te comento Que yo sí tengo la mente Que estoy experto Lleva 15 meses en la lata Por mí es perfecto Se ve chito por fuera Y está vacío por dentro Y ahora hace como que toma Mira como te quebré Nene, fuera de tu zona Another level Este pibe que empezó Que estúpido Que empezó Y rapeó mejor que sus últimos ¡Tiempo! 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 ¡Gados! ¡Gados! ¡Y ahora! ¡Ok! ¡Tiempo! ¡Gados! ¡H! 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 ¡1! ¡Hay réplica! entre el equipo de HBR contra... ¡Bolo! ¡Bolo! ¡Edenar! ¡Vos! ¡Vos! ¡Dos! 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 Es el guachín que se quiere parecer a mí porque tus amigos de atrás le dicen ¡Sí! ¡Sí! ¡Ganare ¡Sí! Esto yo no me lo voy a cansar de decir Vos sos viola pa' los giles Pa los viola sos un gil ¡No sos viola para nadie! Para mí vos sos retopo Y tan cabezadura que queda el martillo roto Y ya hermano, un católico y un monstruo Mientras vos es moñada yo me endemonio La diferencia es que solo que mi mente se estija Porque tirar un free conmigo es como rapear con la ouija Si, jamás me visto como un cirujas, me visto como un cacuija No voy a ponerme un traje ni pa'l quince de mi hija Hermano, yo me conozco con la ouija Pedazo de topo Porque a la letra te la mueve otro La letra me la mueve otro, tenés razón salame Cuando esas letras se lleten vos sabés llamame La letra la mueve otro, eso es en el certamen Pasa que tengo un manager, discúlpame Tenés un manager, libertad que es inhabitable Yo me lleno a mi, no lo lleno a nadie Vos querés llenar a la gente y a los freestylers Querés el grito del público, yo el cola de mi madre El cola de mi madre, pero tu madre no está contenta Si es que pasa hambre Yo tengo el corazón de mi padre Por los huevos que puse y porque me dan a sangre Me cago de hambre Y para mi mi vieja es una diosa Sabe que me lleno con otra cosa Aguanta el rap y las baldosas Se cae ese el piso no O sea ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo Tiempo, tiempo, tiempo 3, 2, 1 ¡Réplica! Pasan los 2 integrantes que no participaron de la réplica anterior ¿Tienen cuántas de entrada? Dale, bro, dale Puedo explotar el video en algo y nos vemos todos, bro Dale, dale, dale En 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¿Qué onda, compa? Me siento en Budokai, Tenga Ichi Más bota, más ciego, Sato Ichi ¿Vos tirás el sapu kai? Yo el sapu kai lo vuelco, corto y grabo en línea Y si vas a tirar la preparada, sacate la Adidas Pancho, ponete una gilfiga, o no me lo digas Lo mío es viroso y se contagia como el Sida Guacho, te voy a matar, el cigarro se oye de alquitrán El Budokai te enganche y Gogeta contra Mr. Satán Déjate de poder, hermano, vos sos un patán Escuchás mi barra y te querés matar Es verdad, Gogeta Mr. Satán Pero el PJ no importa mientras que sepas jugar Ese es mi flag Así que diga, míralo a Durandito viviendo la buena vida ¡No! De razón, mi compa Returro, tú mi gilfiger Tu compa reputo, tú con mi gilfinger ¡No! ¿Entendés cómo eres buena con la zona? Te callo la ropa, después de esta vaina ¡Ah, cerrá la boca! No te díate en Shinha porque no tengo tantos esquiles Pero con el tercer ojo reconozco los piolas de los giles ¡No! ¡No! Escuchas de esto, andáis de chiles que tengo esquiles Andáis de chiles que soy piola en Argentina o en Chile ¡Oh, shit, bro! ¡Esta es una rocha de Conti! ¡A vos te decimos que jugás! ¡Hacemos que conectamos el Yachty! ¡Vamos! 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 ¡Está perfecto! ¡Bueno! ¡Denso! ¡Cuchame, man! ¡Cuando suena Geste te sentís unmenso! ¡Por eso mismo yo te piso y así pienso! ¡O sea que gana el bot! ¡¿Cómo te sentís con eso?! ¡Oh! ¡Tiempo! 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 ¡Jurado! ¡Última réplica! ¡No hay más! ¡No hay chance! ¡Perdón! ¡Jota! ¡Te quiero! ¡Jurado! ¡A la cuenta de tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa el equipo! ¡Felce, bro! ¡Felce! 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 ¡Felce!